Que vayan pasando de uno por uno los niños. Acaban de hacer otra fila porque les vamos a dar pastel. Riberas del río. Riberas del río. Agárrala y chégala. Agárrala y chégala. Agárrala. La niña, la niña. Mira la niña chiquita. ¿Te gustó? ¿A ti te gustó? De nada. ¿Una? Tiene con un desierto. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. No, no, no. No, 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 no. Ahí. Si sobra te lo cambian. Vamos a comer porque tocan todas. Si sobra te lo cambian. Vamos a comer. A ella. ¡Bien! ¡Hola! Pónganse aquí porque vamos a tomar una foto al final. ¿Dónde puede Bernabé? ¡Bomito! 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 Pónganse aquí porque vamos a tomar una foto. Pónganse acá, vamos a tomar una foto. ¡Bomito! 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 Ya está en el Facebook, señora. Bueno, casi nadie la ve, ¿verdad? Nomás todo Nuevo León. No, todo el mundo. Es uno de los niños más grandes. Pues ahí hay niños más grandes. No hay muñeca, mi amor, que se acaban. No hay muñeca, mi amor. 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 Están abriendo. ¿Ya le dieron a él? Es que sí tienen que venir los niños. Gracias. Sí, nada. Ay, cabrón. Ya, 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 vámonos. Vamos a otro lado. Ay, no, 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 no. Llegaste tarde, ¿ves? ¿Dónde andabas? ¿Ya te dieron? No, familia. Sí, ya te dieron. No, no, no. Es que está dormido. Ay, tiene que ser. Tiene que venir. Porque hay muchos niños. Dale. 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 Dale.